¡Vamos, Paqui! ¡Hombre, la compañera mejor no podía ser! Y lo de los 90.000 euros, no lo olvides, ¿eh? Hola, Paqui. ¡Hello! Este es del que yo cuelgo en mi canal de YouTube luego. Bueno, pues aquí está Paqui, que es mi compi de grabación. ¿Qué está parado? Aquí el único que le dice cosita agradable a Paqui es yo. Oye, oye. Yo, yo, que nada más que he dicho que es mi compañera de grabación. Ni esto te quiero. No, no te vayas.